Hola Clodilla No lo estaba en el papá Diga que te comiste la nación Claudia, una sonrisa Yo sé que te queda Yo sé que te queda difícil Dale, una sonrisa Echame uno de esos chistes ¿Verdad? ¿Te parece? Echame uno de esos chistes Voy a conocer con el cono, mentira ¿También? ¿Qué haces? ¿Quién puede ver? ¡Claudia! A ver Espérase una vez Echame un chiste Un chiste de esos con los que la convenciste Esos no eran chistes, perdón Te voy a estar diciendo hoy en el que suena la voz No deja mi chiste ¡Ah, sí, tampoco! ¡No, no dije nada! Ya le salí a relucir, ¿te acuerdas lo que ustedes decían? Que él tenía un repertorio Para conquistar algo ¿Lo leíste? ¿Lo leíste a mí? No, entonces yo le salí a relucir en la reunión y se puso como bravo ¿Por qué? No Eso lo tienes que recitar ahorita Eso no se nos ha olvidado Inclusive creo que lo tengo en un tiblete Lo hemos registrado en un rubén Con razón Con razón No, mi oreja sí puede sonreír Aquí, mírame Eso fue algo espontáneo ¡Aaah! ¡Joder! ¡Joder! Y ya Gracias, digamos Vamos a la francia de la tarifa Allá Allá El principal es el oro parque A ver ballenas, a ver orcas, a ver cinturones ¿Qué? Parque 4 A ver el pingüilo real El pingüino ¿Ah? Sí Pero ese parque es un parque Hay unas cámaras especializadas para bajoceros para los bienvenidos Con el pingüilo real O sea, así como No, ahí lo que se ve es un terfines Así como un Jurassic Park Un Jurassic Park Exacto Hay parques acuáticos como Piscilago De otro tipo de diversión Hay zoológicos Hay un cambio de plan de ya no vamos a ir a casa Los procesos de invitar En el día de invitar En el día de invitar Hay un cinturón que puse Entonces, después en diciembre estamos allá Hay de cuartas son Tres millones Sí Ahora cada vez está más barato Sí Sí La competencia de la línea La competencia de la línea La competencia de la línea porque ya es con visa La competencia de la línea sea más caro ¿Por qué? Porque ya va mucha gente Pero es 20 millones de pesos Ahora pasajas Y si tienen compasas que más barato Por ahí con Seis, siete Siete millones y medio Pasajes Doce O sea, hoy a día no nos acumen O sea, hoy, cuál es la última ¿Tú hay una de vacaciones? Aparte, si quieres ir a otra ciudad A conocer el الرamento de Madrid O algo ¿Y el norte? Es por aquí ¿Por la otra? ¿No es algo? No ¿Por el A30? ¿Por aquí? Sí Es por aquí ¿Uno? Sí ¿Unas palabritas, Claudia? No Ay no, Richi ¿A qué lector es Cristian Jono?